La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, ay, es que sea la vida, mas la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa para todas las edades Por estar en una madre, en un amigo o en la fe Y si se refugian las manos duras del tratador Ay, 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 es que sea la vida, mas la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias Ella espera malherida, prohibida, sepultada A que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma Ay, 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 es que sea la vida, mas la cultura se queda aquí La cultura es la sonrisa que acaricia la canción Quien alega a todo el pueblo, quien le puede decir que Solamente a quien te quiera, que la voz quita el corazón Ay, 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 es que sea la vida, mas la cultura se queda aquí Lo vengo a ver todos los cinco semanas porque me gusta mucho como toca Me gusta mucho lo que canta, me gusta mucho lo que dice en las letras Y así como mucho creo que merecería tener la oportunidad de expandir un poco más Todo lo que dice Y creo que muchas personas están de acuerdo con lo que yo pienso No sé que más decir, es una opinión muy personal Bueno, este, yo el pollo lo veo desde el 98 La canción Mar del Plata es un tipo genial Me parece que es un artista de puta madre O sea, hace temas de él, grosísimos, con letras muy buenas Y las versiones de rock nacional son mejores que las originales O sea, no tiene... hay que escucharlo me parece Bueno, pollo para mí es como el petizo gigante Lo conocí gracias a Alquía Mar del Plata también hace poco Y desde ahí como una especie de fan, digamos Tiene coincido también con mi amigo Que es como que las versiones que hace son así A las canciones viejas le da la nueva onda, digamos Tiene un sentimiento joven que muchas veces no se oye Y que transmite mucha alegría Y creo además que... Bueno, vengo acá sobre todo y allá en Mar del Plata Los cuidados son los días porque después te ibas de acá con otra alegría Como que te revivía un poco de toda la rutina Que se hace... a mí me hace muy bien Bueno, nosotras conocemos al pollo en Mar del Plata este verano Y era como una necesidad ir todas las tardes a escucharla Nos hacía sentir muy bien Y cada letra nos daba un mensaje Y las nuevas versiones que hace de otros autores Son muy interesantes Y somos como el fan club del pollo que los hicimos a todos lados La primera canción que escuché yo Que fue la que más me llevó Fue qué le ha pasado a mi casa Espectacular ese tema, me hizo llorar Me encantó, me llevó muchísimo Y ya está, me llevó los días Más chino Y ya está, me llevó los gustos Y ya está Y ya está